Yo creo que tan blanca me voy a camuflar con la pared, así que espera un momento Así mejor, ¿no? ¡Hola chicas y chicos! Yo soy Kaira Mayrima y nos encontramos en Esencia Oriental El video de hoy es sobre la sección Consejos y Tips Orientales Hace unos videos les hablaba sobre los crótalos como elemento de la danza oriental Que si no has visto ese video te lo dejo por aquí Y hoy les voy a dar consejos para elegir los mejores crótalos para bailar El primer consejo que les voy a dar es que para transportarlos para actuaciones, para ensayos, para lo que sea, para las clases Lo lleven en una bolsita o lo lleven en una cartera, como ustedes quieran Yo en mi caso, como saben, lo llevo en esta bolsita naranja Ahí, que es como transparente Este tipo de bolsitas las venden muchísimo en los almacenes chinos De verdad, son súper baratas Las puedes encontrar por céntimos, incluso las he visto por 90, 80 céntimos O por un euro o dos euros, depende, si las quieres ya con decoración y cosas, pues Pero es súper, súper, súper práctica, como pueden ver Simplemente los guardo aquí Le hago el nudito y lo meto dentro de la mochila o del bolso donde los vaya a llevar De esta manera es mucho más visual porque si estamos cogiendo las cosas del armario para colocarlas en el bolso Simplemente lo vemos y decimos Ah, los crótalos Pero también sé que esto no protege nada Porque es una telita muy, muy finita Y quizás si lo que tú quieres es que estén protegidos Para que en caso de que caiga la bolsa no se den golpes Lo que podrías coger es un monedero O si existen bolsitas de estas un poco más protegidas, puede que te sirvan Como ven, podemos guardarlos aquí Este vendría perfecto porque tiene justamente la medida Ni que estuviera hecho para los crótalos Lo cerramos, si es que podemos Y miren, este nos viene perfecto porque tiene hasta llavero y todo Pero no sé, son dos buenas maneras Una más visible y otra pues mucho más protectora, por así decirlo El consejo número 2 es que tengan muy en cuenta dónde lo van a comprar En caso de que lo vayamos a comprar por internet O en caso de que lo vayamos a comprar en una tienda Que sea una tienda de danza oriental Por favor, tienda de danza oriental Tanto en internet como en tienda física O si es un bazar, como ustedes quieran Pero que vendan cosas de danza del vientre ¿Por qué? Porque he conocido varios casos que van a comprarlos a tiendas de música Hay una gran diferencia entre los crótalos para danza del vientre Y los crótalos de tiendas de música De hecho les voy a dejar fotos por aquí Porque son súper distintos No sé si con la imagen podrán ver la diferencia que hay Entre uno y otro Pero les digo, ni se les ocurra comprarlos en tiendas de música Estos son los que sirven para bailar No esos Esos son mucho más planos Son como los típicos platillos de batería O los típicos platillos que suelen utilizar Que tienen otro nombre seguramente Pero yo no soy tan culta Que suelen utilizar en las orquestas O en las bandas de música Esos que son súper grandes Los hay más chiquititos para utilizarlos precisamente para eso Y no los aconsejo para bailar No tienen la misma sonoridad Y de verdad, esos no son los que necesitamos para danza oriental Otra cosa es el color Lo hay de color plata Lo hay de color bronce Lo hay dorado Tonalidades un poco como más antiguas Otros que son como muy nuevos Como este Que parece que lo hicieron ayer El color siempre les digo Con todos los elementos les voy a decir lo mismo Da igual el color Lo que sí que hay que tener en cuenta con el tema de la decoración Es que sean lisos Lisos como estos ¿A qué me refiero? Como pueden ver No tienen ningún dibujito Son simplemente de color plata ¿Para qué queremos que tengan dibujos si no se van a ver? Al estarlos tocando no se van a ver Así que si los vas a comprar con dibujitos Porque dices Ay, qué bonitos para que se vean No se van a ver Tenlo en cuenta que no se van a ver Mis primeros crótalos eran con dibujitos Eran mucho más pequeños que estos Al chocar ambos crótalos Con las grietitas que forman los dibujitos Suena como más cerrado, ¿no? Como más pequeñito, no sé Es mi sensación Es como un sonido como más hueco, por así decirlo Esto suena como más abierto, no sé Es mi sensación, a lo mejor, ¿no? En cuanto al tamaño de los crótalos Hay que tener algo en cuenta Caira, todos los crótalos son iguales No, no son iguales todos De hecho, yo diría que para empezar Comiencen con crótalos pequeños Pequeños, sí Porque esto se le considera Mediano tirando a grande Así que, pequeños ¿Por qué? Porque son mucho más manejables Son mucho más fáciles de utilizar Entre comillas Y para empezar Creo que son los mejores Porque pesan mucho menos Sé que es verdad que De tanto tiempo utilizándolos así Si vuelvo otra vez a utilizar los pequeñitos Me voy a sentir muy rara Así que es eso Yo les recomiendo que sean pequeñitos Para empezar Y ya más adelante Los van cogiendo así Si quieren Grandes Para que les dé tiempo a acostumbrarse Lo ideal es que no excedan Los 7 u 8 centímetros Los míos concretamente son 6,5 Pero los he visto de 4 centímetros Que son mucho más chiquititos Así que lo ideal es eso Entre los 4 Los 7 Una cosa así Los crótalos no solo son Unos pequeños platillos Sino que también tienen Algo fundamental Que son los elásticos Como pueden ver Sin los elásticos No podríamos utilizarlos Y yo diría que el elástico Tiene que ser ancho Como pueden ver Que yo lo coloque Y me quede un poquito largo Si lo cogemos de nuestra medida O incluso más pequeño Lo que va a hacer Es básicamente cortarnos La circulación del dedo Y eso no lo queremos Que sí que es verdad Que de tanto utilizarlos Aunque los tengamos Un poquito más ancho Se nos pone el dedo Un poquito rojo Se nos pone un poquito moradito Un poquito azul No se asusten Si les pasa eso Es normal Entre comillas Pero si lo tenemos Un poquito suelto Mejor Algo que recomiendo muchísimo Es que cuando los compramos Ya traen Por lo general El elástico También los hay de cuerda Los de cuerda Por favor Descártenlos por completo O si los quieren comprar Cuando los compren Corten esa cuerda Porque les digo Por experiencia Yo empecé con Crótalos con cuerda Son lo peor Que hay para nuestros dedos No se aguantan bien Los crótalos Nos cortan muchísimo La circulación Se nos resbala muchísimo Y la verdad Que no los recomiendo Para nada Yo creo que el elástico Es la mejor opción Para esto Entonces nada más Comprar los crótalos Yo les diría que Se los prueben Si ven que les queda así Que les queda un poquito Como sueltito Y ustedes se encuentran cómodos Genial Que no Que les queda muy apretado Y todas esas cosas Cortamos el elástico Y lo hacemos nosotros mismos No es algo difícil Es algo muy muy sencillo Y cuando llevamos también Un par de años Es muy recomendable Que cambiemos los elásticos Porque se ensucian Porque se pasan un poquito Y se suelen aflojar Y ya no tenemos nuestra medida Si cuando tú vas a comprar el crótalos Ves que no es hueco por dentro Entonces Olvídate de comprar esos crótalos Porque no van a servirte para bailar Simplemente te van a servir Para decoración El tema de limpiarlos Kaira ¿Cómo limpias tú los crótalos? La verdad que nunca me había propuesto Limpiar los crótalos Es algo que obviamente hay que hacer Pues con todo Con nuestros trajes Con nuestros elementos Con nuestros crótalos Que también son elementos Y son instrumentos De la danza oriental Como ya les digo Nunca he limpiado mis crótalos Tampoco es que los haya utilizado Mucho sinceramente Pero si pudiera decirles Algún que otro truquito Les voy a recomendar Este vídeo Que les voy a dejar por aquí Es un vídeo De una compañera Abeliyoutuber De Sarayal Que lo subió en su canal Hace ya un tiempito Son consejos para limpiar Los crótalos Y también para colocar El elástico Yo tengo un truco Desde hace muchos años Que tampoco pienso Que sea el más recomendable Del mundo De hecho yo les diría Que cosan el elástico Y ya después Si quieren hacer este truco Pero es un truco Que se me ocurrió una vez Y he visto muchos casos De esto De que haya gente Que los utilice también Así que es un truco Que yo creo Que utiliza mucha gente Es un truco Que yo creo Que está bien Para un momento puntual Un momento en el que Por ejemplo Vas a actuar Estás detrás del escenario Y ves que te quedan largos O que te bailan Y tú dices Uy ¿Y esto? ¿Qué pasó? Pero no lo recomiendo Para toda una vida Simplemente cogí El elástico por dentro Tiré De esta manera Entonces lo que hacemos Es colocamos el dedo Y vamos mirando Que esta es mi altura Más o menos Pues entonces Suelto Lo aguanto Le pongo el imperdible Como pueden ver Algo malo de esto Y que por eso les digo Que no lo utilicen Para toda la vida Es que los imperdibles Con tanto uso Y tanto choque De los crótalos Se van echando a perder Como en esta ocasión Como pueden ver Está todo doblado Esto me pasó hace poquito Los tenía así Y no me había dado cuenta Así que me los notaba Que un día los tenía fuertes Otro día los tenía Como más sueltos Así que le tuve que cambiar Los imperdibles Pero no es algo Que les recomiendo Ya les digo Para toda la vida Sino para algo Como muy 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 puntual En el que Vayan a salir a actuar O lo que sea Y no les de tiempo A coser Pueden utilizar este truco Y bueno Eso ha sido todo Para el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les sirvan muchísimo Estos trucos Ya sé que el video Es un poquito corto Lo siento Pero la verdad Que estos son los tips Y los consejos Y los trucos Que se me han ocurrido Para elegir bien Nuestros crótalos Tenemos que tener Muy 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 en cuenta Todo esto Y muchas cosas más Antes de comprar las cosas Siempre tengan en cuenta Los trucos Los consejos Que les puedan dar Sus compañeras O sus profesoras O quizás Pues estos videos Si les ha gustado Y les sirve Este video Por favor Denle al botoncito De me gusta Denle una manita arriba Si no te has suscrito Al canal Ya sabes El botoncito rojo Dale click Y estarás suscrito Y si quieres Mis redes sociales Te las dejo Justo aquí debajo Del video En la cajita de información Y también te dejaré El video de Sara Yal Si no lo has visto Por la pantalla Lo tendrás también ahí Y nada más Les mando un beso Muy muy grande Eso es que siempre 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 Les mando Y nos vemos muy pronto Aquí En Esencia Oriental Chao Te acuestas Te acuestas acostumbrarte Te imaginas Blablabla Cortamos los crotolos Vale Cortamos los crotolos No hay nada